¿Le importa salir por atrás? Ah, Mademsa se hace querer. ¿Sabe usted cuál AFP es hoy la mejor alternativa? Eh, Santa María. ¿Por qué razón? Porque tengo entendido que es la que cobra menos comisión y a largo plazo da un mayor fondo acumulado. Prefiero Santa María porque creo que es la que da más confianza a mi futuro. A mí me gusta mucho más que toda Santa María porque no tiene cuartos de corporación. Me cambié a la Santa María, ¿ya? Porque me da mayor seguridad por el respaldo que tiene. ¿Santa María? Bueno, toda nuestra empresa se cambió a Santa María, nos hicieron una especie de reunión y vimos que era la que más nos convenía. Usted lo ha visto. Santa María es hoy, sin lugar a dudas, la mejor alternativa. Santa María es la previsión de Chile. Para el dueño de casa, Anabella ha creado su Baby Shampoo. Un shampoo extra suave, especial para realzar el brillo y la sedosidad natural de su delicado cabello. Baby Shampoo de Anabella, un shampoo para niños y para los que no lo son tanto. Nuevo Nuevo de Mayoa, línea cremas del grupo de platos preparados Mayoa. Crema de tomate, crema de porotos, crema de espárragos, crema de lentejas, crema de pollo. Caliente a baño María Buenoya y póngale su maripio para deleitar a toda la familia. Deliciosa. Nuevo Nuevo de Mayoa, línea cremas de platos preparados, naturalmente, con sabor Mayoa. No se pierda Deporte Total, la revista deportiva que sale a contarlo absolutamente todo. Todo color, le pone color, la revista con más detención. Lo que todos vieron, y lo que muchos se perdieron. Sale a ganar, sale a ganar, todos los martes Deporte Total. A partir de este momento, Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Televisión Nacional de Chile. 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 Con un solo lenguaje y sin fronteras No, gran noche No, gran noche No, gran noche Televisión Nacional de Chile Con el alto patrocinio de Maco Zanussi y Provida Tiene el agrado de presentar La Gran Noche Rescatando el pasado análogo En video Archivos en VHS Reviviendo esa buena televisión No, gran noche No, gran noche